Yo no sé cómo se me va a dar esto, porque yo soy muy zompo para bailar. Lo tengo que decir que no es que yo vaya cuando me ponga a bailar, pise a mi pareja. No, es que me piso yo. Escuchadme, que esto es difícil, ¿no? Que esto me piso yo. Es decir, cuidadito, que lo que estoy diciendo es grave. Y voy a hablar con Gloria Morales, que ha escrito un libro que se llama Ballet Fit. Y claro, yo veo Ballet y digo, pero si yo soy totalmente arrítmico. Si yo, yo parece, si la última vez que me puse yo a bailar, bueno, ahora se lo cuento yo a Gloria. La voy a presentar lo primero, si no. Hola, Gloria, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Súper contenta de estar contigo y con todos ustedes en tu programa. Oye, pues muy feliz. Estaba diciendo yo que la última vez que yo bailé en una discoteca, llamaron al SAMU porque creía que estaba convulsionando. Que con eso que te diga te lo he dicho todo, para que te hagas una idea. Madre mía, miedo, miedo me daría verte. Miedo le daba a los que estaban ahí conmigo, que decía yo, que no, que no, que estoy bien, que estoy bien. Bueno, bueno, la que se lió. Pero, ¿a qué eras el hombre más feliz del mundo? Sí, 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 con más vergüenza que todas las cosas del mundo, pero feliz, feliz como una perdiz. Que vamos, que no voy a entrar porque, pero que escúchame, nunca había tenido tantas chicas cerca de mí, preocupándose por mí, con eso que te diga ya, pues fíjate, ya eso lo tuvo todo. Oye, que voy a empezar yo con la pregunta fácil. ¿Quién es Gloria Morales? ¡Uy! ¡Qué pregunta! Eso, eso, eso tendrías que preguntar a otros, no a mí. Madre mía, mi vida. Bueno, mira, Gloria Morales, ahora mismo, pues, es la creadora de Ballet Seed, es también mamá de dos adolescentes, y es una mujer que despertó tarde, con casi 40 años, pero que a base de lucha y sacrificio y entrega y compromiso, ha cumplido un sueño. Y con este arranque me gustaría, bueno, pues, seguir con esta presentación de Ballet Seed, porque creo que este arranque o esta iniciación es un hilo, ¿no?, inspiracional y motivador, sobre todo, a todas esas mujeres que creen que ya lo han hecho todo, o que creen que ya no tienen edad para cumplir esa espinita, ¿no?, que les queda marcada, o que creen que ya su faceta como madre ya lo han hecho todo, y que como mujer no tienen nada que hacer, y, bueno, pues, yo estoy aquí también para romper con esas ideas, e inspirar y motivar a todas esas mujeres que tienen una espinita dentro de sí, que quieren cumplir un sueño y que piensan que por su situación personal o profesional no pueden hacerlo, porque se sienten frenadas, y simplemente decirles que se puede. Así que, esa es Gloria Morales. Oye, Ballet Fitt, es tu libro, es del libro que vamos a hablar a continuación, que, escúchame, ¿destinados a las mujeres? O si hay hombres también que lo están escuchando, que los hay, también pueden cogerse a esto que vamos a contar ahora. Claro, es que, efectivamente, a ver, mira, yo me formé como bailarina, y luego estudié educación física, y yo me daba cuenta en los gimnasios que se estaba trabajando de una manera, pues, muy robótica, ¿no? Pues, obviamente, el banco de abdominales, el banco de pesas, o actividades del mundo del cine, es que no tenían, bueno, pues, ni ton ni son para mí, para lo que yo había venido de mi mundo, ¿no? Del mundo del ballet, que es una disciplina, pues, tan metódica, con tanta técnica y con tanto sacrificio, ¿no? Tú ya decías, Jolín, qué pena que el ballet sea algo tan exclusivo a un tipo de perfil, a un tipo de persona adecuada, ¿no? Porque, claro, esto tienes que pensar desde chiquitito, y es una carrera de fondo, ¿no? El ballet, al final, o ser bailarín, no es para todo el mundo. Pero yo decía, es que los ejercicios de ballet son tan beneficiosos para todo el mundo, que puede mejorar la calidad de vida de cualquier persona, incluso mejorar el rendimiento de cualquier deportista. Qué rabia, yo vivía con aquella espinita de no poder llevar el ballet a todo el mundo. Entonces fue cuando en mi cabeza empezó a surgir muchísima inquietud de poder llevarlo a todo el mundo, de dejar que fuese una actividad tan exclusiva, a poder lograrla, hacerla inclusiva, de poder llevarla a salas y a gimnasios. Pero, claro, ¿cómo lo haces? Porque el ballet, para empezar, no es un deporte, es un arte. Entonces, se le tiene ese respeto y ese miedo a lo que acabas de decir, ¿Uy, uy, uy, esto del ballet, esto me suena, esto es solo para mujeres? ¿O qué va, qué va, cómo voy a hacer yo esto si nunca he hecho ballet? ¿O me vas a poner ahora a mí unas mallas, me voy a sentir ridículo, voy a bailar aquí ahora al lago de los cisnes? No. La única manera de poder llevarlo a la sala era poder combinarlo con elementos del fitness. Y así fue como creé Ballet Fit. Ballet Fit es una actividad basada en ejercicios de ballet, pero llevada a un lado más fitness, precisamente para eso, para que todo el mundo, hombres y mujeres, de cualquier condición física, pueda beneficiarse de todo lo bueno que otorga esta práctica. Rompiendo esos estereotipos y rompiendo el que tengo que tener un cuerpo así o esto solo para mujeres, para nada. Ballet Fit trabaja también como una actividad de compensación en otros deportes. Trabajamos con deportes en los que trabajan mucho impacto o cogen mucha carga. Pues con Ballet Fit compensan trabajando la flexibilidad, la elasticidad, trabajando mucha más la movilidad. Entonces trabajamos con muchos crossfiteros, trabajamos con muchos runners, trabajamos con triatletas. Y bueno, pues para empezar, obviamente, claro que lo puede practicar un hombre. Y si tienes nociones del ballet, que hay mucha gente que dice, pero si no tengo ni idea de ballet, o sea, pues, a ver, obviamente, si has hecho algo de ballet, pues seguramente lo harás mucho mejor. Esto es como apuntarte a una clase de bodypam. Nunca has hecho boxeo. O sea, tú no te planteas, ¿cómo voy a ir a bodypam si nunca he hecho boxeo o bodybox? Pues voy, porque te enseñarán en clase a hacerlo, ¿no? Pues esto es lo mismo. No hace falta que tú no tengas nociones de ballet, porque en clase, en nuestras sesiones, te vamos a enseñar la correcta postura corporal, cómo mantener los ejercicios, las posiciones. Así que puedes empezar totalmente de cero. En el libro, hablar de las clases, de las sesiones, más que clases, a mí me gustan más las sesiones, que son de 50 minutos, la estructura de las sesiones. Y yo hay una cosa que no entiendo. Aquí yo no estoy leyendo. Estructura de la clase. Uno, barre. ¡Coño! Pero para eso no hace falta, para barre. No hace falta ir a ningún lado. Esto yo lo hago en casa, ¿no? Exacto, ¿verdad que sí? Solamente estar en casa. Vale, sí. La barra, el barre. Bueno, sí, la barra es nuestro elemento diferenciador. Las sesiones se estructuran en tres bloques fundamentales. Empezamos en una barra, ¿vale? Nuestra barra de ballet, obviamente, es nuestro elemento diferenciador. Ahí empezamos a trabajar durante 15, 20 minutos nuestro estiramiento, nuestro calentamiento y nuestras primeras sesiones de tonificación, ¿vale? Porque trabajamos la tonificación, que es lo que nos hace diferentes de muchísimas otras actividades. Trabajamos la tonificación de la musculatura interna, ¿vale? Trabajamos la musculatura profunda y alargada, consiguiendo un cuerpo armonioso y elegante, ¿vale? Luego, después de la barra, el segundo bloque es el centro y en el centro trabajamos nuestra parte más coreográfica. Es decir, es donde viene nuestra parte más cardio, donde sí que trabajamos la estructura de ballet, sí, pues, con música ochentera, porque nos encantan los movimientos ochenteros, la música ochentera. Bueno, esto da un subidón a las clases increíbles. Imagínate hacer un cardio con un... O encontrarse con una Gloria Gaynor súper ochentera, bueno, o tus músicas favoritas de los ochenta, ¿no? Que esto, la verdad, que nos pone las pilas. Y luego, en nuestro último bloque, pues, trabajamos un poquito más enfocando el glúteo, el abdomen, nuestra flexibilidad, nuestra elasticidad, y los últimos minutos, bueno, pues, una vuelta a la calma, unas respiraciones para, bueno, pues, para trabajar también el crecimiento personal, que nos parece súper importante. Pero sobre todo lo que sí que te quiero adelantar y lo que te vas a encontrar en el libro es descubrir Ballet Fit, también conocer un poquito mi historia, ¿no? Cómo empecé con todo esto, cómo se creó Ballet Fit, pero vas a descubrir el romper con esa idea, ¿no? Del miedo que da el tema del ballet, ¿no? Y descubrir a quién va dirigido, cuáles son sus beneficios, qué es realmente Ballet Fit, cómo se estructuran las clases. Incluso te retamos a un reto de cuatro semanas para, durante semana a semana, te damos varios tips en el que puedes empezar a practicar distintos movimientos, distintos ejercicios, para que después de esas cuatro semanas ya puedas iniciarte en una sesión de ballet al completo. También, aparte de descubrir todo lo que se ha plasmado en el libro, pues nos vas a encontrar en nuestro estudio, en Ballet Fit Studio. Estamos en online, en nuestras clases en riguroso directo, es decir, no tenemos clases on demand, sino que nuestra serie de instructores te van a atender en directo para no quitarte de ojo y trabajar con esa correcta postura corporal, que es lo que más nos define. Nosotros siempre decimos que Ballet Fit, lo más importante para nosotros es la técnica. La técnica es el único camino que te lleva a la verdadera salud. De nada te sirve ponerte a hacer 100 abdominales o trabajar el glúteo como un loco en eso que vemos ¡Venga, venga, dale! ¡Ocho más! ¡Ocho más! ¡Ocho más! ¡Sigue, sigue! Y luego te ves que estás todo descolocado, te duelen las lumbares, te duelen las cervicales y no te ha servido de nada ese ejercicio porque después estás ahí cuatro meses en el gimnasio, dejas de ir una semana al gimnasio y luego viene eso de ¡Jolín! ¿Qué me ha pasado? Es que estoy engordado cinco kilos en una semana. ¿Qué me pasa? Y es por la actividad muscular que se trabaja. Si se trabaja la musculatura profunda y te olvidas del resto, pues claro, tu cuerpo no va a funcionar de la misma manera. Nosotros vamos a la musculatura profunda y alargada como los bailarines. Por eso conseguimos esos cuerpos armoniosos y elegantes. Así que es otra manera de trabajar. Es trabajar con conciencia, trabajar con propriocepción y es entrenar para la vida. O sea, rompemos también en Vale Exit en esa búsqueda de un cuerpo perfecto. Sí, claro que vas a conseguir dentro de tus posibilidades, dentro de cómo eres tú, vas a conseguir mejorar, vas a conseguir transformarte, pero sobre todo vas a conseguir mejorar tu calidad de vida, mejorar tu salud. Y es lo que pretendemos, enseñar a la gente a envejecer saludable, a que te caigas al suelo y sepas levantarte, que tengas una agilidad. O sea, nos hemos olvidado a trabajar nuestro cuerpo como seres humanos que somos. Nos ponemos en un banco de abdominales o en un levantamiento de pesas ahí como robot y después no sabes levantarte del suelo si no tienes una agilidad al caerte. O sea, no es así. En Vale Exit también decimos que el cuerpo no entiende de músculos, el cuerpo entiende de movimiento y tenemos que trabajar el cuerpo en un 360. No nos podemos trabajar el glúteo olvidándonos del resto del cuerpo. Tenemos que tener activo el abdomen, el cilindro lumbar, toda nuestra espalda, saber dónde están los empujes, las fuerzas opuestas, la actividad muscular en sí. Y todo esto lo trabajamos en Vale Exit. Oye, que me has dejado sin palabras, que me gusta hablar contigo, Gloria, porque no tengo que preguntar. Tú lo dices tú, que es una cosa maravillosa. Oye, sí, lo del reto de las cuatro semanas está muy interesante, que lo estaba yo viendo aquí. Primera semana, pues los primeros pasos, no sé qué. Y en la segunda semana me he parado y digo, esta semana se va a trabajar. Revelé iniciar, no, relevé iniciar, relevé con ambas piernas y relevé con piernas estiradas. Si yo siempre soy de los de la cámara digital, ya no llevo a revelar ningún carrete de foto ni nada. Eso ya lo tengo. Lo tengo yo super... Y luego... Claro que sí. Y luego... Esto es otra de las cosas, sí. Sí, escucha, escucha. Pero que luego cuando llegaba la semana tercera, ganando intensidad, digo, esto lo ha escrito Torquemada. Alongué en primera posición. Eso lo hacía Torquemada, que alongaba a las personas que las estiraba ahí, cuando las es más brujas. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? Claro, mira, vamos a ver. Te cuento. Pero obviamente nosotros, como nuestra base es el ballet, nuestra terminología está basada en el ballet. También utilizamos elementos del fitness. También utilizamos, pues, venga, pierna cruzada, pierna de nube, pierna tal. Esto lo conocemos de toda la vida. Pero obviamente hay términos del ballet que no los conoces, gente como tú, que no está, bueno, pues acostumbrado, pero que en la sala y en nuestras sesiones tenemos que utilizarlos. Los primeros porque, mira, nosotros no hacemos sentadillas, hacemos plies. Nosotros no nos ponemos de puntillas, hacemos releves. Nosotros no estiramos hacia un lado, hacemos allongés. ¿Y qué pasa? Que poco a poco, cuando empiezas a acostumbrarse a esta terminología y ya vas sabiendo lo que es y cómo se realizan, cuál es su ejecución, cómo es la corrección, te vas haciendo con estos términos. A que tú hace 10 años no sabías lo que era un Barty o una Kettenbeil y ahora sí. Pues me dejas igual de pillado. ¿Me puedes hacer una pregunta más sencilla, por favor? Pues mira, cuando llegó el CrossFit a España no teníamos ni idea de lo que era un Barty o una Kettenbeil. Es que soy muy cansado con un perro boca abajo en yoga, que es mundialmente conocido, tampoco sabe. Uy, 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 aquí hay un problemilla entonces. Un perro, no puedes decirme una marca de Pisa o algo, una Pisa Carbonara, que eso sí que sé lo que es básicamente. Que de todas maneras, que te iba a decir yo, que qué finé esto, esta terminología, de verdad, que me lo ha dejado clara porque me había asustado, escúchame, que cuando llegaba a la recta final me asustaba porque hice apertura de caderas, digo, madre mía, que no van a abrir en canal, después de acabar esto te abren en canal, la apertura de caderas, digo, ¿esto cómo se hace? Si yo no tengo portación por ningún lado. que se van aprendiendo es eso, una de las cosas que se van aprendiendo es trabajar con la terminología que tenemos en nuestro uso, ¿vale? De eso lo vamos aprendiendo con las sesiones y claro, apertura de caderas, o sea, es que es importantísima la flexibilidad y la elasticidad en nuestro día a día tiene que estar presente siempre. O sea, es lo que nos lleva a la salud, ¿no? El estar flexibles, el estar ágil, el estar elástico porque al final, bueno, con algunos levantadores de pesas que trabajamos la flexibilidad y la elasticidad porque tienen la musculatura bastante cortita, claro, yo les digo, venga, Juan, recógeme del suelo esa caja de naranjas, ¿no? Y es un saco de 200 kilos que te lo levantan como con dos dedos y ahora le digo, venga, colócamelo encima del ropero y no pueden porque están cortos, no tienen el rango de movimiento, no tienen la suficiente flexibilidad o elasticidad para subirlo eso a lo alto, ¿no? Entonces, ¿de qué tienen que levantar tanto peso? No eres capaz de subirlo, ¿no? O de alargar o de alcanzar. Es que volvemos a lo mismo, nos hemos olvidado de entrenar como humanos que somos y como humanos saltamos, corremos, alcanzamos. Entonces, tenemos que entrenar con esos movimientos que nos dan la vida. Además de verdad. oye, Gloria, que las redes sociales, ¿cómo te ven las redes sociales? ¿Cómo te encuentran la gente que quiera saber más de ValleFit? Que bueno, tienen que hacer, comprar el libro, ¿qué pasa usted el libro? Exacto, sobre todo en el libro, en el libro descubrirán muchísimas cositas y luego ya, claro, obviamente en nuestras redes sociales nos encontrarán en arroba ValleFit guión bajo es en Instagram, arroba atacadas también y en nuestra página web, en nuestra página web valetfit.es encontrarás todo lo que necesitas saber sobre ValetFit, encontrarás cursos de formaciones para aquellas personas que quieren convertirse en instructores y tener la licencia para formarse como entrenadores personales y tener, poder otorgar a sus clientes estos beneficios, de esta práctica. También tendrán los diferentes gimnasios, salas que están abiertas por toda España y, cómo no, nuestro ValetFit estudio que, como te comentaba antes, es nuestro formato online en el que hacemos entrenamientos en riguroso directo, tanto entrenamiento personal como pequeño grupo donde nuestros instructores van a estar todo el tiempo sin quitar ojo trabajando al milímetro toda esta actividad de la que todos ya estamos enamoradísimos porque los resultados están, se ven y perduran en el tiempo. Es lo que más nos motiva, ¿no? Que perduran en el tiempo y vemos la progresión y lo bien que nos sentimos. Gloria Morales, ValetFit, que muchas gracias por estar en El Despertador y habernos juntado tantas cosas y haberme explicado lo que era el alongué y el estreme y todo esto que yo no tenía ni puñetera, no tenía ni puñetera idea. Que muchas gracias por estar aquí, un abrazo muy grande y que estás toda tu casa para cuando quieras hacer lo que quieras. Muchísimas gracias, pues nada, a despertar como bien dice tu programa y a iniciarse en esta práctica y a descubrirla que estoy segura de que les va a enganchar.